En esta lección de ajedrez te traemos a Lequina Arrollador, una partida donde el gran Alequine hace pebre al pobre Levenfich y lo deja más golpeado que en Brillo Colegial. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur. Y en esta lección de ajedrez te traemos a Lequina Arrollador, una partida donde el gran Alexander Alequine atropella a su rival. En esta partida jugaba en San Petersburgo en 1912 con Blanca Alequine, con negras Grigori Levenfich, que no era un NN, no era cualquier jugador, tenía su fuerza. Pero vamos a ver acá Alequine como lo despachaba de manera magistral en esta partida, que comenzó con D4 y aquí el negro inmediatamente va a los golpes con C5, entrando en la defensa Benoni A43, la variante la vieja Benoni. Y entonces el tiro blanco tiene yuntiva, ¿qué hacer? ¿Cómo el peón o avanzo el peón? Lo que más recomienda el módulo es avanzar el peón porque se gana espacio, pum, y también molesto ahí en C6 y en E6. Y ahora Levenfich juega caballo F6. En realidad después de D5, una opción interesante puede ser G6, la otra opción puede ser E6 y la otra opción también puede ser D6. Entrando en distinto esquema, ¿no? Si G6, caballo C3, alfil G7, caballo F3 D6 y después de D4, caballo F6 y el blanco en la pequeña ventaja apertura. Pero en la partida, después de D5 de Alequine, Levenfich juega caballo F6. Desarrolla una pieza en el flanco rey, mira hacia E4 y le pega el peón de D5. La idea básica de la Benoni es ceder el centro a cambio de sentar un fuerte ataque en el área de dama. Gracias a la mayoría de peones en ese sector. Pero vamos a ver a Alequine cómo trata la línea de la negra esta partida. Caballo C3, desarrollo y al mismo tiempo defiende su peón de D5. Aquí el negro juega D6. Después de caballo C3, otra opción interesante es jugar G6. Y si caballo F3 D6, E4, alfil G7, alfil C4, enroque, enroque. Y después de caballo A6, A4 y el blanco una mínima ventaja apertura. Pero en la partida, después de caballo C3, el negro juega D6. Y ahora E4, movida natural. No solamente defiende el peón de D5, abre juego al alfil de casillas blancas. Quiere ir a B5 y el negro entonces juega G6. Con la idea de fianquetarse por el flanco de rey y enrocarse rapidito, compadre. Para dejar al rey en resguardo. Y aquí Alequine juega F4 quizá un poquito apurada. Después de G6, el mono recomienda alfil C4. Despejo el flanco de rey y estoy listo para sacar el caballo y enrocarme. Alfil G7, caballo F3. Esa es la idea. Enroque, enroque. Ambos bandos ya se enrocaron y tiene a su rey en resguardo. Alfil G4 clavando el caballo de F3. Entonces preguntémosle al tiro, compadre, que quiere. H3 tocando al alfil. Alfil por caballo. Dama por alfil. Caballo B de 7. Alfil E2 sin problema. Y el blanco una pequeña ventaja de apertura. Pero en la partida después de G6 de Levenfich, Alequine juega F4. Es cierto, tira los peones por la cabeza Levenfich. Y ocupa el centro. Y amenaza E5. Quedando con un centro fuerte. Que será apoyado por el caballo AF3. El tema es que se suelta casilla G4, compadre. Y hasta aquí las negras sin problemas. Una mínima ventaja blanca. Y ahora el negro juega caballo B de 7. Y acá hay un pequeño problema. Porque el caballo juega y tapa alfil de casilla blanca a las negras. Es cierto, cuida la casilla E5. Pero el tema es que las negras están jugando en un espacio reducido. Parece que después de F4, Alequine. Era interesante A6. Preparando el avance los peones del flanco Obama vía B5. Y si E5, caballo F7, D2, D7, E6. Peón por D por E6. Tocando el caballito que se vuelve a F6. Y a pesar de lo apetado que estaban negras. La partida cuenta con una mínima ventaja para las blancas. Pero ventaja al fin. Pero el tema es que después de F4. Levenfich juega el caballo de Bea de 7. Que como dijimos, tiene sus bemoles y era mejor A6. Porque ahora Alequine no se pierde. Caballo F3, desarrolla una pieza del flanco Rey. Y está con más fuerza amenazando E5. A6. Las negras muestran sus intenciones contra golpear en el flanco Obama. Y están amenazando B5. El tema es que están metiendo un saco de papas. Y tienen que afrontar el avance del peón de E4 a E5. Que es complicado para las negras. ¿Y qué creen que juega Alequine? Alequine juega E5. Buena movida, compadre. Ataca fuertemente el centro. Bueno, además que esos dos peones centrales. Tres por el momento. Pero asuman que se va a cambiar el peón de 5. Van a quedar dos peones centrales. Muy bien resguardados por la artillería blanca, compadre. Y aquí el negro juega D por E5. Qué mala. Después de E5 había que jugar caballo G8. Con la idea de si E6. Y si F por E6. D por E6. Caballo de D a F6. Caballo G5. El mono porfiado blanco, compadre. Caballo G6. Cuidando el ingreso del caballo F7. F7. H3. Cuidando la casilla G4. Dama C7. Y después de A4. El blanco tiene una ventaja interesante. Pero el tema. Que después de E5. Levenfield juega D por E5. Porque ahora Alequine empieza a tocar y a entrar en la posición negra. F por E5. Tocando al caballo de F6. Caballo G4. El negro dice. Estoy pegando en el caballo G4 el peón D5. Y lo mismo que el caballo de D7. Dos contra uno. El tema que. A pesar de que a la negra le pegan al peón D5. Las piezas empiezan a quedar mal colocadas. Empiezan a quedar descolocados el negro. Y ahora el blanco. Con una movida simple. Demuestra lo brutal de debilucha de la posición del negro. E6. Buena movida. Después de caballo G4. Era interesante al fil F4. Con la idea de el fil G7. Dama E2. Dama E5. A3. B5. Ganando espacio por el flanco. Para las negras. H3. Caballo H6. G4. Y el blanco algo mejor. Más tranquilo del juego. Pero el tema que. Después de caballo G4. Alequine juega E6. Hinchando un rato. Buena movida. Y aquí el negro juega caballo de D a E5. Que es dudosa. Es una jugada muy comprometeora. Parece que defiende. Pero debilita la posición negra. Que empieza a oler a gladiol. Me parece que había que cambiar peor en E6. O sea. Después de E6. Cambia directamente. F por E6. Y si peón por peón. Tocando al caballo de D7. Puede venir caballo B6. Dama por dama. Rey por dama. Caballo G5. Rey E8. Al fil E2. Caballo F6. En robo de corto. Y la blanca tiene más espacio. Donde jugar el negro todavía. Atrasito. Y retrasadito. Pero bueno. El tema que después de E6. El negro no cambie directamente. Juega el caballo de E5. Y eso le permite a Alekine. Reforzar más su iniciativa y ventaja. Le juega el fil F4. Ataca el caballo en E5. Despeja la casilla. C1. Para que saque a dama. Y pueda enrogarse largo. Y fíjense que las únicas dos piezas que juegan. Están atacadas. O en procesos atacadas. Fíjense además. Pesas negras. Toda atrás. Las secuelas para el negro. Después del fil F4. Son terribles. Pero después de caballo de E5. También se podría haber jugado H3. Preguntando al caballo. ¿Qué quiere? Y si caballo por caballo. Jaque. Dama por caballo. Caballo F6. Peón por peón. Jaque. Rey por G4. Y la blanca. Con ventaja clara. Pero el tema. Que después de caballo de D a E5. Que es dudosa. Alequina juega al fil F4. Y autorea. Buena movida. Y ahora el negro. Para cerrarse los problemas. Juega caballo por caballo. Y peón por caballo. Porque quedó tocando el caballo de G4. En realidad después de caballo por caballo. Era interesante. Dama por caballo. Y si peón por peón. D por E6. Al fil por peón. H3. Caballo F6. Dama por peón en B7. Y empieza a crujir la casa negra. El flanco de dama. Se cae a pedazos. Y ya no es la fuerza que tenía al comienzo de la partida. Y aquí el blanco tiene ventaja interesante. Pero el tema. Que después de caballo por F3. Alequina prefirió comerse el caballo. Con el peóncito. Para compadre. Al mismo tiempo le pega al caballo de G4. Y amenazó peón por peón en F7. Caballo F6. Interesante. Le está pegando al peón de D5. Y ahora Alequina. Con todo lo bueno que era. También comete errores. Juega al fil C4. Que es un poquito dudosa. Porque la blanca empieza a prestarle ropa a las negras. Prestarle ropa en el sentido que. Le da chance de que puedan sobrevivir o durar más. Después de caballo F6. Era mejor peón por peón. Jaque. Pum. Pum. Rey por dama de 2. Y el juego tranquilo y superior de la blanca. Debería imponerse. Y fíjense las negras. Por el rey a medio camino. Y muchas de sus piezas atrás en su casilla de origen. Así no se puede ganar por compadre. Pero bueno. El tema que después de caballo F6. Alequina juega la humanoide. Al fil C4. Dudosa movida. Como dijimos. Peón por peón F6. Era mejor. Porque ahora el negro juega. Peón por peón E6. D por E6. Y aquí la negra no cambia. Juegan dama B6. Se tientan con el peón de B2. En realidad después de D por E6. Era interesante. Dama D4. Y dejad de pasar tanto susto. Se están avanzando dos alfiles. Dama por dama. Peón por dama. Caballo A4. B5. Y el blanco una pequeña ventaja apertura. Pero en la partida después de D por E6. Levenfich juega dama B6. Se le pasa la oportunidad de dama D4. Y ahora Alequina sorprende a Levenfich. Le juega dama E2. Buena movida. Le está entregando el peón de B2. Y el rey blanco todavía está en el centro. No está enrocado. Ojo con eso. Con dama E2. Me aseguro que el peón D6 es un pin de A. Controla muchas cosas. Además que le da la opción al blanco de enrocarse por el flanco de dama. Nada de malo eso. Y ahora el negro juega dama por peón. Pero dama por peón es horrible de mala. Es más mala que me gana la abuela compadre. Después de dama E2. Alfil G7 primero. Enroque largo. Enroque corto. Y después de H4. Caballo H5. Alfil D6. Qué buena. Alfil F6. Y el blanco con buen juego. Pero el tema que después de dama E2. Buena movida. Ofreciéndole el peón de B2. El negro no se resiste a tan rica tentación. Y va y se come el peón de B2. Le está pegando el caballo. Le está pegando a torre. Pero como sea. Esa movida horrible. Mala. Es mala del verbo. Mala pues compadre. El tema que. Las negras van a morir llenas. Después de comerse el peóncito. Valiente el hombre. Y ahora. Alequine le va a demostrar que no es papi. Porque la gula de las negras. Tiene sus costos. Pues nada de gratis en la vida compadre. Va Alequine. Mira a la dama en B2. Y le juega a la sorprendente caballo. B5. Toma cachito de goma. Y esta movida de caballo. Hace pedazos la casa negra. El tema que si peón por caballo. Alfil por peón. Jacqueline. Alfil D7. Peón por alfil. Caballo por peón. Alfil E5. Tocando la torre de H8. Y después de dama B4. Pum. Pum. El rey se viene a F1. Y no hay dama. Ventaja ganadora de la blanca. Poco padre. Pero el tema que después de dama por peón. De B2. Que horrible mala. Alequine juega caballo de 5 buena. Movida que hace pedazos la casa negra. Y aquí Levenfich no puede resistir esa tentación de ver esa torre y comerse la dama por torre. Pero ya esa viene siendo malita. Así que complicada la posición de las negras. Alequine juega rey Efeo. En tranquilidad. Paz hermano. Le dice. Paz bro. Las negras están más tiesas que perro muerto. Y ahora que creen que hace el negro. Se comió a torre de A1. Ahora va y se come a torre de H1. Pero ese ya es horrible mala. Es re 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 horrible. Horrible a cuadrado compadre. Por la gula negra. Por la excesiva gula. Las negras van a terminar muriendo lleno. Las negras están pa la foto. Igual en ala diolo. El tema que después de rey F2. Tampoco ayuda mucho dama D4. Hacke pues compadre. Pum. Por caballo por dama. C por D. Alfil B5. Igual nomás compadre. Le mete igual las piezas. Peón por alfil. Dama por peón. Hacke. Torre de A1. Y está todo dicho para negras. Más perdida que nada más el chavo. Pero bueno. El tema que después de rey F2. El negro prefirió morir lleno. Se come a torre de H1. Y ahora le quiere y le mete caballo C7. Doloroso jaque compadre. Lo deja tieso. Rey de A8. Dama de 2. Jaque. Alfil D7. Y después de peón por elfil. El negro abandonó. Le está metiendo caballo E6. Y es mate. El tema que si por ejemplo se jugara H5. Lo más bien viene caballo E6. Tremendo mate. El tema que después de E por D7. Si eventualmente caballo por peón. Le meto alfil E6. Pum. Pum. Y sacate el mate papito. Lo tiene más tieso que perro muerto. Y así fue entonces como Alekine. Con ese E por D7. Dejó tieso al pueblo Elevenfish. Y terminó rematando. Una partida de modo espectacular. Le gustó la partida. Le gustó este Alekine. Arrollador. Si le gustó. Deje sus comentarios. Deje su live. Le dice el video. Compártelo con su amigo jerezista. Enséñalo a su alumno. Como opinan en su plaza academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a su amigo. Suscribirse a la YouTube. Para que seamos 100.500.000. Un millón de suscriptores. Y se puede apoyar en Paypal. Fantástico. Porque así podemos estar más tiempo. Y con el ajedrez. Para que usted. Aprenda más. Y sea mejor. Y mejor en su juego. Y nos estamos viendo. En otra reacción de ajedrez. Que esté bien. Chau chau. 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 Chau.